Hola, buenos días. Yo soy el doctor Inglaterra Antepara, soy alergólogo y llevo 40 años en esta especialidad. Cuando empecé, que es lo que podéis ver vosotros, me pareció una especialidad curiosa, porque nadie sabía que era. Y resulta que yo me fui enterando que teníamos una capacidad enorme de tratar enfermedades de origen principalmente inmunológico tipo 1, pero luego poco a poco hemos visto de todos los tipos de inmunidad. Con lo cual nos relacionamos con casi todos los órganos. Nosotros no tratamos una enfermedad de un órgano, sino tratamos una enfermedad de un sistema, que es el sistema inmunitario. Por eso vemos patologías IgE, como puede ser la acnitis, el asma, la conjuntivitis alérgica, la urticaria. De tipo 2, que a veces vemos alguna patología por alergia a medicamentos que es de este tipo de inmunidad, por destrucción celular. De tipo 3, a veces vemos enfermedades por inmunocomplejos. En su día yo veía más en la arbiolitis alérgica extrínseca, que es una patología propia del arbiol pulmonar. Y las de tipo 4, que puede ser el de eczema. Y esas mezclas de inmunidades, como puede ser el eczema tópico. Luego hemos visto, a lo largo de los años, que hay enfermedades que ocupan no solo el sistema respiratorio, sino toda la dermatología, parte de neumología. Luego hemos visto esofagitis y la cirugílica. Con lo cual hemos visto que también el sistema gastrointestinal está afectado. Y a partir de ahí también tenemos relación con casi todos los servicios de un hospital, porque las reacciones a medicamentos se dan en cualquier sitio y lugar. Y ahora vemos muchísimas reacciones sistémicas con productos biológicos de nueva generación, con quimioterápicos, con lo cual tenemos mucha relación con oncología, con hematología oncológica. Vamos, que al final somos un servicio que damos servicio a todo el hospital y, sin embargo, nuestras exploraciones las hacemos nosotros mismos. Cosa que es muy rara. Nosotros hacemos una historia clínica. Estáis en una especialidad clínica eminentemente de consultas, en el cual ya tenéis que tener una presunción de lo que le pasa a un paciente. A partir de ahí daréis pruebas para volver a producir esa enfermedad con lo que vosotros sospechéis en la clínica y pondréis un tratamiento. Los tratamientos han evolucionado muchísimo. Antes poníamos casi todo el tratamiento sintomático. Luego poníamos tratamientos etnológicos de las causas de la enfermedad. Llevamos sobre todo la immunoterapia. Y hoy en día tenemos un avance enorme en las terapias biológicas, que son bloqueantes de todos los sistemas inmunitarios para que no realicen sus cuadros inflamatorios. Y es una especialidad muy amplia que da pago en muchos años. Fijaros que a mí me ha dado más de 40 años de especialidad, que es una especialidad eminentemente hospitalaria. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos relación con muchos servicios hospitalarios. Y es completamente transversal. Pero transversal hasta el punto de que vemos desde los niños muy pequeños hasta los pacientes más adultos. Por lo cual, parte de la rotación que vais a hacer es en pediatría. Una parte importante, medicina interna. Y una vez tenido una base de todo lo que es la medicina, vais a pasar por las especialidades diferentes que os he nominado, que son los autorrinos. Pasaréis por inmunología, pasaréis por infecciosos para ver los medicamentos y pasaréis por otras especialidades para llegar a una cosa, que es cómo se producen estas enfermedades. Por eso tenéis un laboratorio de inmunología, para saber cómo se hacen las técnicas diagnósticas de alergia y sepáis hacerlas y saquéis conclusiones. Con todo eso, como veréis, hay muchísimas líneas de investigación. Siendo la inmunología y la alergia probablemente una de las especialidades que más publica en toda la de las revistas de ámbito mundial dedicadas a la medicina. Yo no sé si es el número uno o el número dos o el número tres, pero de las más amplias en investigación. Y tenéis mucho campo de curiosidad. Veis cada día una cosa nueva. No vais a anclaros en una especialidad que se ve solo a la alergia que ponen la alergia a los ácaros. Vais a ver de lo más extraño del mundo puede producir una causa alérgica, incluso mortal, a un individuo y otro país a poder solucionar con unas pequeñas exploraciones, con un pequeño interés y con una pequeña curiosidad, muchos pacientes que eviten un problema y tengan su vida solucionada. Y os voy a dejar con mis residentes que están y tienen una experiencia en esto. Y otro problema son las capacidades que puede tener un hospital para la formación básica, es decir, en pediatría y en medicina interna. Creo que ahí os vais a tener esa experiencia de los residentes. Paso con ellas para que podáis hablar. Aquí están dos residentes, una de R3, Semi, y María Eje, que es residente primer año. Tenemos un residente de cuarto año que volve a dentro de un mes, que es BECAI, que está en Madrid en el Marañón haciendo su rotatorio por la alergia pediátrica y por neurología. Sin más. Hola, buenos días. Soy la R3, soy Semi. Bueno, como el doctor Ignacio muy bien ha dicho, esta es una especialidad, la verdad que apasionante, es joven, el grupo de pacientes que tenemos es amplio y además es importante porque cada vez se está viendo que incrementa las personas alérgicas que tenemos en nuestro entorno. Tanto que en España el 30% de la población puede tener una enfermedad alérgica y a mí me gusta mucho porque lo que dice él, sabemos de todo un poco, nos relacionamos con todo el hospital y cosas importantes que me planteé yo cuando estaba investigando es el tamaño del hospital. En concreto aquí somos, eh, son cinco alergólogos, tres aquí en el hospital y dos en el centro de salud. Eh, podemos hacer de todo, eh, eh, están muy abiertos, la docencia es muy buena y creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos. Tenemos también la posibilidad de hacer comunicaciones, ir a congresos, si quieren hacer su tesis también aquí, o sea, eh, muy variado y bueno, les paso con más de, bueno, yo sé la R1, eh, su imagen y poco que añadir a lo que ya han comentado, pero sí que es verdad que de las cosas que más me gustan, eh, la ecología es la gran variedad de patologías que tienes y que ves y cómo puedes abordarlas cada una, desde el diagnóstico realmente hasta el tratamiento y la resolución del problema. Eh, como ha dicho doctorante Pará, vas por muchos servicios, al final, eh, tienes buena relación con muchos servicios del hospital y, y no siempre por los mismos problemas, porque también es verdad que hay muchas reacciones de tratamientos, pero cualquier problema, eh, cutáneo, eh, que esté relacionado, eh, por un problema alérgico o digestivo, también te van a llamar para consultar, entonces, ves mucha patología y, 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 son consultas muy, muy llevaderas y, la verdad es que muy a gusto con el hospital. Bueno, con estas presentaciones, creo que vais a tener mucha ilusión, vais a ver luego en el, en el, en el PowerPoint que os vamos a mostrar, que hay cosas que tenéis que tener muy importantes. Los residentes que han estado en el hospital del asunto, todos ellos están trabajando hoy en día y en la especialidad, no están en urgencias o en, o en, o en otras especialidades, no, están trabajando en la región. Hay, tenemos uno trabajando en Valencia, que era valenciano, tenemos uno en Sevilla, que es sevillana y está trabajando en Jerez, y así, subsecuentemente, y otros están en el hospital de cruces, es decir, todos los residentes que han pasado por Basurto han estado bien formados. Eso incluye mucho, tenéis que pensarlo mucho, ¿con quién os formáis? Creo que somos un grupo de trabajo muy importante, pero podemos, eh, una docencia muy eficaz. Yo soy originariamente formado en Pamplona, la doctora Ana Alonso se formó en el Clínico de Madrid y el doctor Fernando García se formó en Burgos, con lo cual no somos nada endogámicos. Es decir, tenemos muchas perspectivas y mucha amplitud en el diagnóstico. Y otra cosa que tenéis que ver es que la edad media, y sobre todo no media, es que tenéis muchos agroecólogos en Vizcaya, que están por encima de los 60 años. Más de un tercio de los médicos, cuando brotas acaben la especialidad, se han jubilado ahora, es tiempo y trabajo para todos. Eso creo que es importante, tener una especialidad bonita, que os guste, que os entretenga, que os llene la vida, y que encima os paguen por ello, que no es poco. Una presentación. Muchas gracias. Bueno, ya. Ahora vamos a pasar a una presentación. Explicándoles un poco lo que ya se ha hablado. Aquí la alergología es una especialidad médica, bueno, que atiende personas de 0 a 100 años. Aquí en concreto, en el hospital Basurto, vemos niños que en otros hospitales no tienen esa posibilidad. Tienen que ir a rotar. También hacemos una rotación de pediatría, donde nos convenga y donde queramos. Bueno, estudiamos y tratamos patología que puede afectar a diferentes órganos de digestivo, respiratorio, otorrinolaringológico, cardiología y piel también. Nos relacionamos con todos ellos. Es una especialidad, se han quedado en actividad asistencial. Estamos en la consulta externa, atendiendo pacientes. Una media, bueno, pueden llegar hasta de 21, 24 pacientes por día, pero... Y también en la hospitalización. Hacemos interconsultas, somos un servicio que hace bastantes interconsultas en todos los servicios. Además, consta de una parte importante de investigación y laboratorio, incluye información y una rotación específica en inmunología. La unidad docente de la ecología del hospital Basurto está compuesta por cinco alergólogos distribuidos en el hospital, lo que les han explicado tres de ellos, y dos en el ambulatorio, en Deusto. Bueno, aquí es nuestro residente R4, que ya que analizó R5, está trabajando en castellano, el doctor Adrián. Formamos parte del grupo de trabajo de servicios de digestivo, de dermatología, mantenemos colaboración con el resto de servicios para llegar a darle solución a los pacientes. Es el único servicio de Osaquidecha que atiende a la población infantil, y además durante este periodo de formación se realiza una rotación específica de alergia infantil, lo que ya les comenté, donde ustedes deseen formarse. Normalmente lo hacemos en Madrid, en el Gregorio Marañón, o en el Hospital de la Paz, en el Niño Jesús. Bueno, aquí está nuestro equipo de enfermeras, que son muy importantes en nuestro día a día, haciendo pruebas cutáneas. Si ven, ahí tenemos un niño y una persona mayor, para que vean la diversidad que tenemos en el día a día. Además, en el servicio fomentan investigación, están muy proactivos en mandarnos enlaces para cursos, para que nos formemos. Si queremos hacer ensayos clínicos, nuestro doctorado, tesis, publicaciones, comunicaciones, asistencia a congresos, o sea, no hay ningún problema en eso, así que no tienen que preocuparse, por eso, en ese sentido. Adrián, de nuevo, en un congreso, presentando un póster. Sí, bueno, estamos para lo que quieran. Si quieren hacer preguntas, y este es nuestro equipo.